Por favor, si ve, ya que si va a ser el casco en el Javut, le quiero que aquí, en el Javut, aquí es que hay 14 aldeas. Porque aquí hay una posibilidad de ingresar a un hospital, a través de un privado, un privado, con 6.000 personas, con operación, con Kachalat. Pero, Kachalat, ahí ya está, pero también es un pobre, pero hay una posibilidad, pues, una cantidad. Y lo que estaba en el Javut, acá, como la que estaba en el Javut, aquí es un ultrasonido, pero no se está en el hospital. Y ahora, ¿cómo está? No se está en el hospital, porque ya está en el hospital, pero en el Javut, en el Javut, no sé si es de cien o ciento veinticinco y rebaver más de cien pero el hospital y el tránsito 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 pero yo tengo mucha y total de que harí pesri un jacatú carichi y dan ses y en casi este equipo tiene operaciones sin accesar porque el hospital y albín el hospital para la aldea que han patiú, para la ciudad de César. Se ha ido a la aldea para ver la aldea el hospital Una pregunta, nana, una pregunta. ¿Qué es la gente que se va a hacer para el hospital? ¿Qué es la gente que va a hacer para el hospital? ¿Qué es la gente que va a hacer para el hospital? ¿Qué es la gente que va a hacer para el hospital? Mientras que una persona no está en transporte para el hospital, se va a hacer 125 euros de gasolina. Si no está en hospital, se va a hacer una pregunta. ¿Qué es la gente que va a hacer para el hospital? Y como es la que se va a hacer, me preguntan, ¿es preferible en un hospital 125 euros de gasolina o en 300 y 100 euros? Si se va a hacer más caro y si esté más barato. ¿Será que se rena?